Entre flores, pandanguillo y alegría nació en mi España la tierra del amor sólo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchear por eso se oye este refrán ¡Que viva España! y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrillo con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sole vibraría y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán ¡Que viva España! y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor ¡Que viva España! Y España es lo mejor ¡Que España es lo mejor!